TANIA RINCÓN Lo anterior hizo pensar a los seguidores del programa que algo andaba mal, incluso que probablemente Tania Rincón siguió los pasos de la productora, Lila Solán, y de Jenny García. De acuerdo con TV Notas, Jenny García, junto con sus compañeras del ballet de Venga la Alegría, dejó el programa, algo que no a muchos agradó. Aún se desconoce la causa de la partida de algunos miembros del equipo y probablemente a eso se deba que los seguidores de Venga la Alegría entraron en pánico al no ver a Tania Rincón. Sin embargo, se trató de una falsa alarma, pues la presentadora no está fuera del programa, sino que anda de parranda. En su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías en las que se le observa en un crucero de Disney. Tania Rincón se tomó un merecido descanso y por eso este lunes no se presentó a Venga la Alegría, pero seguramente pronto estará de regreso. La conductora anda de paseo y no se olvida de sus fans, por lo que publicó varias imágenes y vídeos de ella y su familia disfrutando del mundo de Disney. Fuentes, Instagram y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.